La lucha por la presidencia regional de Lambayeque parece ingresar a un estado mucho más agudo del que las agresiones entre militantes apristas y apepistas habían matizado la semana anterior. Esta vez un audio en el que se escucha al secretario general del partido aprista peruano en Lambayeque, Andrés Palma Gordillo, el mismo que fue grabado durante una conversación con sus compañeros, revela la estrategia del partido de la estrella para la segunda elección. En el diálogo Palma Gordillo dice a sus militantes que nadie puede detenerlos por repartir propaganda electoral, en alusión a los volantes que circularon por la ciudad donde se vincula al líder de Alianza para el Progreso Humberto Acuña Peralta con el exalcalde de Chiclayo Arturo Castillo Chirinos contra los comerciantes informales, volantes que habrían sido repartidos por trabajadoras del programa estatal Construyendo Perú. Querido, escuchamos, pero nadie puede detenerlo porque es una campaña política. Solamente puede ser detenido si ustedes optan con sus bolsillos por repartir o pagar la subvertida. Nada más porque todos están en su derecho. Andrés Palma le reitera a sus militantes que si el APRA no gana la elección regional en Chiclayo, la victoria y José Leonardo Ortiz, así haya ganado los demás distritos de la región, habrá perdido el sillón de Lambayeque para su candidato Manuel Valverde en Cajima. Si nosotros perdemos, y claro, el mato típico del pueblo, por más que en todos los tipos de la región ganemos, hemos perdido. Porque aquí nos han dado bueno. Aquí nos han dado bueno. Tal como refirió el secretario general del APRA en su reunión partidaria, la estrategia que empleará el partido de la estrella para desestabilizar la candidatura de Humberto Acuña será el cuestionarlo por su negativa a debatir. Entonces, para eso, emplearemos todos los bravos, el nombre del APRA, ¿por qué no muere del APRA? Hablando en tonos un tanto más fuertes, Palma Gordillo dijo que a la muerte de Humberto Acuña se sumaría a la muerte de Alianza para el Progreso como partido político. Cabe preguntar entonces, ¿cómo pretende el APRA matar a su contrincante? Muere el señor Acuña, muere Alianza para el Progreso.